Esa diosa destinada para ser una dichosa de alcafe religiosa, y bueno es un día de convivencia muchas veces viene gente de fuera que nos ves a lo largo de todo el año y que en torno al calvario pues nos reúne esa fe y ese compromiso que tenemos con nuestro con nuestro día de pentecostés y día de la judiada siempre pues que pedimos algo pues nos invocamos en este caso al calvario y bueno ya podéis ver el entorno que es espectacular un bosque de cipreses milenarios que no existe otro parecido en muchos kilómetros a la redonda y que especialmente pues subimos muchas veces varias veces al año las judías viene de tiempos inmemoriales no les habría decir ahora en este momento pero muchos años comiendo comiendo judías además de dos tipos las hemos hecho siempre las blancas y las pintas con arroz este año especialmente pedimos agua porque llevamos muy mal año ya muy malo el 23 este 24 tampoco está siendo nada bueno y principalmente agua y luego cada uno pues a título individual también pues desde luego siempre tienes algún familiar que lo está pasando peor de salud o de otras formas y pides por ellos porque desde luego la situación se revierta el campo como digo se mueve no sólo la agricultura y a mí esto me gusta recordarlo muchas veces siempre se habla de la agricultura y es muy importante pero hay que hablar de la ganadería es esa hermana es esa hermana de sangre de la agricultura los ganaderos van a tener un verdadero problema este verano para dar de beber a sus animales seguramente el pasto no valdrá nada porque está absolutamente seco y dentro de muy poco tiempo llega el invierno porque el ciclo agrícola es así dentro de pocos meses de 15 20 días estaremos cosechando y dentro de tres meses sembrando y dentro de seis estaremos dando de comer al ganado y en muchos sitios antes que le van a dar los ganaderos de comer a su ganado si no hay paja si no hay hierba si no hay forraje y además como digo en muchos sitios ya le están llevando agua y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.